El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a mujeres de toda edad y de diferentes estratos sociales. Una enfermedad silenciosa, pero que puede ser detectada a tiempo, con chequeos preventivos y la autoexaminación. Un tema que aún sigue siendo un tabú entre las féminas. El ginecólogo obstetra Alex Hatiba explica que la concientización es el primer paso para identificar las anomalías que puedan presentarse en los senos y lograr una intervención médica a tiempo, es decir, que la enfermedad sea curable. La falta de prevención es lo que da la complicación. Lastimosamente a nivel institucional público, las pacientes ya van con lesiones malignas de alto grado, en las cuales ya tienen que entrar a hacer procedimientos más complicados. Aparte de la autoexaminación, que no es más que tocarse los senos para sentir algún nódulo en ellos, es importante el ecomamario. Alma Mazón, trabajadora social de Solca Santo Domingo, explica que los ecos permiten observar si existe algún nódulo en formación y de esta forma intervenir a la paciente antes de que se desarrolle. En la institución reflejan un incremento de casos en relación al 2022, en donde detectaron 50 en todo el año. Este 2023, solo hasta junio, se registraron 40 casos. Espera ya sentirse enfermo, de pronto tener ya un bulto en su mamá para poder acudir a los chequeos, cuando las estadísticas médicas hablan de que la mayoría de los casos son prevenibles, y es más, pueden ser curables si es que se detectan en una etapa temprana. Para muchas mujeres, que son parte de charlas como estas, resultan adecuadas para tener en cuenta la prevención ante esta enfermedad, que suele ser silenciosa. Tenemos que estar pendientes desde el más joven hasta las personas más maduras, porque es algo que se nos puede pegar a cualquiera, que no tiene edad, no tiene color, no tiene nada. El cáncer es una cosa silenciosa, que tienen que hacerse exámenes, estar pendientes del cáncer, porque el cáncer no avisa y es mortal, y que a toda edad puede venir el cáncer. Cada 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En esta ocasión, se trató de la campaña Tócate para que no te toque.